La Dólar Today es, sin temor a equivocarme, la más flagrante evidencia de una guerra contra Venezuela. Es el elemento de la realidad virtual que se transpone a la realidad real. Con la intención de desmeritar la economía venezolana. Es increíble que una página web que no tiene ningún tipo de referente, ni en los bancos centrales de Venezuela, ni de Colombia, tenga el poder de alterar de una manera tan confabulada con las casas de cambio en Cúcuta, la economía venezolana. Es una cosa increíble que el Bolívar, que pagan en el Banco Central colombiano 218 pesos por cada Bolívar, en Cúcuta te paguen 5 o 6 pesos. Es evidente que es una declaración de guerra del imperialismo contra Venezuela. Dólar Today no es más que la guerra en su fase de operaciones psicológicas contra el país. Dólar Today no es más que la guerra en su fase de operaciones psicológicas contra el país. Dólar Today no es más que la guerra en su fase de operaciones psicológicas contra el país. Dólar hoy en día. 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 Gracias.